qué pasa mi hermano soy macundra y estamos aquí de nuevo en minecraft jugando a the bridges a ver qué tal se nos da venga un poquito de madera toma maderita buena macundrita y me diréis porque está feliz por nada por cosita que ya os contaré a su tiempo en su momento y en su vale voy a coger este carbón vale me encanta tío me encanta que vengas a rapiñar me carbón sabe una cosa como gracias muchas gracias por rapiñar me carbón y voy a poner aquí esto un aquí para tener antorcha para que veáis porque si no dame los palos porque si no me diré ya que no se ve nada ya lo sé pero yo no tengo la culpa porque la culpa no es mí a veces encuentro algo de hierro así rapidito y ya me puedo hacer mi pico de hierro aquí tengo carbón voy a cada uno para abajo aquí y voy para allá porque yo no tengo culpa de que yo no veáis nada porque yo intento pero es que tengo muy mira hierro 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 bien más hierro aquí que me pasa y yo no he visto de verdad dice gato perdido no hay más hierro no puede ser mira siempre que tiene que haber tres siempre mira cuatro bien vale perfecto vale perfecto y me voy a poner la mesa aquí ya de crafteo para hacerme el horno aquí y el horno aquí me lo voy a hacer para raga ahí y lo pongo aquí al lado y aquí pongo esto y esto y tengo ya mi luz para que veáis luz bonita luz y a ver cómo se nos da quiero a ver si continuó vale la serie de dice que empecé pero es que no sacó tiempo de verdad estoy día o porque bueno bueno lo digo porque me voy a mudar este fin de semana me tengo que mudar vale de piso y demás entonces estoy hasta arriba más estoy sacando el vídeo este por digamos a una hora introspectiva a la una de la noche española que es un poquito como hasta ahora te voy a poner a grabar un vídeo pues a esta hora porque porque lo hago porque me merece la pena porque me lo agradecéis muchísimo y demás no intentará quitarme mis cosas no porque entonces que te parto la cara y demás y es que merece la pena la verdad que merece la pena por ustedes por mí y por todos porque disfrutamos por aquí hierro por aquí me ha dicho que hierro aquí está y más no me lo creo a hombre ya decía yo nada más sólo eso serio joder voy a poner una antorcha ahí y voy a ir para allá porque no me queda otra que ir para allá y diamante ya tengo para mi espadita vale no me seas tío ya venía a robarme el diamante me ha cagado el agua ¿sabes? vale y ahora cuál era la salida el tío me han atapiado o es que yo sigo mamonado no, era por aquí vale mierda lo siento chaval lo siento ¿por qué? no sabía pero yo no te preocupes que yo hago de tu hierro yo hago yo hago efecto, a ver cuánto hierro no, no, he robado mucho, he robado nada más dos dos, bueno, no está mal ¿qué te pasa? y claro, claro, me lo vas a partir si yo lo veo que la gente es un poco como sí, sí, te voy a partir me voy a llevar la mesa de crafteo que es mía por aquí me ha dicho que hierro pero otro que va para el agua está muriendo ahí por el agua un montón de gente no sé no sé quién le ha liado yo de verdad no entiendo por aquí más hierro mira ahí hay cosas a ver ¿qué me ha dado? vaya me he cogido mierda nada más bueno, por nada por mierda mierda para Macu por aquí hay hierro dice que por aquí hay hierro así que vamos a picar ahí tiene que haber más tampoco hierro no puede ser uno nada más de hierro es que me estoy riendo vale, aquí más decía yo era muy raro que hubiera nada más ese poquito vale ¿cuánto llevo? nueve y allí no sé cuánto tenía pero sí, necesito más necesito más por aquí por aquí, por aquí, por aquí no te haga la picha un lío este es tu horno sí aquí voy a coger esto y me voy a empezar a craftear cosas me voy a hacer la pechera porque os recuerdo que necesito salir a por comida así que tengo que ser rápido y veloz tengo tres diamantes lo suyo también sería encontrar más diamantes por aquí dice que hay hierro así que vamos a ver si es verdad vale, sí qué bueno es que me encanta la habilidad del pico es como sin ella no puedes venir a jugar de brilles solo porque si no, mal vamos ahora nada más faltaría carga algún arma caritativa pues me diera joder cuánto hierro por aquí me diera unas cuantas manzanas voy a poner una torcha me diera unas cuantas manzanas y entonces entonces ya sí que sí coge este carbón ya que estamos aquí vale y volvemos para atrás para arriba para arriba para arriba es que tengo diez ya de aquí de hierro así que esto para acá tengo ocho para hacérmelo para acá ahí pues ya voy a estar casi casi equipado me voy a hacer la espada ya que estoy no vaya a ser que me caiga o cualquier cosa me sobró uno de diamante y ya mismo ya mismo lo tenemos todo hecho y nada estoy deseando tengo un lío en la cabeza entre mudanza comprar locho doméstico y demás brutal sé que va a ser para mejor porque voy a poder estar tranquilo y demás pero ahí no puedo poner aquí tampoco o caca y ahí tampoco joder vamos a ver que me queda vale cuatro vale ya tengo para la cabeza me hago la cabeza y demás ya os traeré un vídeo para que veáis hey dónde va sí sí claro es una cosa vamos a sortar cosas por aquí que yo no necesite esto fuera esto fuera esto fuera esto fuera esto me lo voy a quedar oye oye no se va que te vayas por ahí pero no vengas no vengas no vengas pero que mira que se va y vuelve fuera pico fuera la madera fuera para no tener cosas repetidas este pico fuera y esto fuera y ahora yo cierro aquí y ya no me vuelven bien bien vale pues ya tengo para las botas y me voy a llevar ese hierro para alguien como quedan dos minutos todavía pues voy a esperar que se haga y le hago uno de mis compañeros pues le hago algo eso es así ahí venga eh carbón que no tenía carbón que ya se había agotado el que le había metido vámonos que quedan dos minutos y tengo que ir por comida pinche wey boludo vámonos magnito mira este eh venga venga joder que lento eres más lento que los caballos malos toma bueno ya eso es lo que te digo que me lo pico me lo llevo así y ya tengo 5 de hierro y bastante con eso para quien quiera aquí 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 sube por aquí madre mía ahora tengo que buscar animales vale aquí pato muere tú no mueras para allá tú muérete para acá vale eh otro cerdo ahí cerdo vale y ahora pongo mi horno vale pongo mi horno aquí ahí y pongo las tres chuletas y ahora pongo el pollo jajaja mira que mira que lo quedaría yo por tener un arco lo quedaría esto fuera 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 vale una por ahí he escuchado una vaca la voy a matar también porque yo creo que voy a necesitar muchas más cosas vamos a ver como todavía quedan segundos mira otro cerdo y tengo si me llevo los cerdos perfecto que aquí después pasa un hambre y después me pasa como el otro día que tengo que jartarme correr y demás y además mi equipo está como ahí metido campeando y tampoco es que digamos que me va a apoyar mucho y como no me va a apoyar mucho pues no me puedo arriesgar mira mira chaval mira eo 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 pola de nieve está cogiendo chaval mira tío che mira ya la cogí hombre ya la cogí el hierro que me ha sobrado venga voy a coger esto y voy a meter pollo como todavía queda están tirando arco está con un arco uy que me da uy que me da y voy a coger pollo vale pues ya tengo la comida los huesos esto fuera esto me lo voy a poner aquí esto aquí me voy a dejar un hueco aquí esto aquí las antorchas fuera esto aquí y ya estamos ya estamos preparados mira ese va haciendo un camino espero que no le de el del arco que lo está apuntando es que lo sabía tío es que eres tonto es que te vas a morir es que te vas a morir si es que el del arco va a tirar a todos esperar un poquito y nada más que un poquito pero no me hagas eso chaval no me pongas más tío mira ahí ya está ahora a coger las cosas eso la cazuela ahí uff vale esta cazuela también ahí vamos para allá vamos a ayudarle vamos a ayudarle ven para acá toma toma sí 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 popilla chaval anda vete a tu casa me voy a ver como una cazuela y aquí aquí toma donde está donde está el amarillo ha corrido voy a ayudar aquí voy a ayudar aquí mira mira donde está mira donde está van para mis amigos toma toma afuera vale 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 mira pues ese está oye ese está volando ah no coño que creía que estaba volando te lo juro eh que tengo por aquí esto fuera vale tengo ahí comida para regalar mira vamos a por este vamos a por este venga ven para acá ven para acá que te voy a dar uh vaya lagazo está pegando el server oh ya te tenía al lado que corre vamos por aquí por aquí oye vas a venir verde que te voy a dar candela candela eh che che haz de mi equipo no me pegues que no me pegues que no toma y toma jajaja pégale más arde mi equipo pégale más eh comer 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 pollo eh toma 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 ahí he soltado yo para dar y regalar eh cógetelo cógete ahí todo tío cógete ahí si ahí tienes de todo venga vamos a ver eh donde vamos mira el pollo pobichito pobichito el pollo yo te salvaré para que me caigo pollo sube pollo no sube eh vamos a ayudar a este venga vamos espérate a ver si viene alguien ese que con el color no lo veo es de los míos venga donde está donde está el que dice aquí no hay nadie tío a mi no me marca nadie a mi no me marca esos ah mira me los marca pero no te pongas en medio tío vale me los marca por aquí me los marca por aquí tío ya están aquí al lado ya están aquí al lado hay una trampa ahí como digamos ah mira ya la han cogido ya la han cogido muere muere venga pues ya está me falta el otro verde ey tengo que ayudarle tengo que ayudarle no 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 tú vas a morir muere jajaja adiós adiós con el corazón aquí no hay nada de diamante no no ahí sí hay diamante hay diamante a ver si me da algo de diamante coño si he visto yo hay diamante no no sé lo que era por aquí venga ¿cuántos quedamos? azul le quedamos 6 quedan 1 y 1 vale 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 ¿por dónde era tío? qué lío qué lío creo que voy a hacer un para arriba porque yo hice también un para abajo entonces aquí vale fuera fuera déjame salir que quiero matar que lo van a matar ellos yo no quiero eso venga venga vale la brújula me dice que para allá venga ay salta salta macundra salta un poquito más joder ahora estaréis viendo vale ahí hay agua así que guay hay agua en tierra eso significa que estamos ya muy para arriba ahí ahí uff uff menos mal que está cogelado si no estaría muerto venga ese es azul vale y me lo marca me lo marca ahí no me creo que esté ahí arriba sí está ahí arriba hey no está ¿qué está? ¿arriba o abajo? espérate la brújula me lo marca me lo marca aquí ¿eh? a ver espérate espérate no está ahí arriba creo no aquí arriba no está arriba no está vale abajo tiñote pues entonces está por aquí abajo tío pero tengo otro pico sí pero vamos a ver vale y este si le junto este vale vamos allá pues vamos a buscar porque la brújula ¿dónde me manda? acá tiene que estar aquí con la madera esta tiene que estar por ahí mira jajaja toma toma chaval toma jajajaja sabía yo que tenía que estar ahí con la madera venga uno menos y ahora nos queda otro ¿cuántos han matado ya? han matado un montón pero es un montón puede ser una de las mejores partidas mira ahí está y vamos a por él vamos ¿dónde está? que está por aquí ¿no? a ver no me marca para allá ahora me marca para allá ahora ahora para allá no sé es muy raro me marca para allá y si me voy para allá me marca para acá está ahí por donde ese iba cagada vale lo veo lo veo lo veo lo veo lo veo tengo el gigante que tengo el gigante que venga 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 pica ahí como si fuera tu vida tú tienes que hacer matar el último recupera vida también ya recupera porque si no chungo ¿dónde está tío? lo he dejado de ver ah no está ahí mierda ya lo ha visto ya lo ha visto ya lo ha visto el zapatar este pero tú está aquí al lado el zapatar está aquí vale 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 aquí ah no está aquí está aquí muere 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 adiós muy buenas que partidaza ha hecho el macundrita ¿cuánto ha matado? oye me vas a decir cuánto oh 6 kills no está mal partidaza guapa 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 pues nada si os ha gustado ya sabéis le dais al like hasta luego adiós os quiero adiós os quiero mucho a todos a todos los me amas que me apoyan cada día sí 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 os quiero mucho a todos sí 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 sí